La detención de Hipólito Mora es una muestra clara de que en Michoacán nadie está ni al margen ni por encima de la ley, aseguró el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Subo Castellanos. En todo momento nadie puede estar por encima de la ley ni nadie puede estar al margen de la ley, eso es un buen elemento que necesitamos tener presente todos. ¿Esto qué implica? Bueno, que no vamos a dar margen y no vamos a permitir que nadie esté por encima de la ley. En entrevista, el encargado de la Seguridad Pública en Michoacán dijo que tras la detención de Hipólito en la comunidad de Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, se vive una tensa calma. Siendo Felipe Carrillo Puerto, La Ruana mejor conocido, es que hay una tensa calma, se están las cosas caminando. Y por otro lado, la Procuraduría está llevando el curso de la investigación. Dijo que la Procuraduría de Justicia del Estado es la encargada de determinar la situación jurídica del ex líder autodefensa, pero en la dependencia a su cargo se han tomado las previsiones necesarias para resguardar la seguridad en el perímetro donde se lleva a cabo su declaración. Nosotros hacemos siempre los cuidados y tomamos nuestras medidas sin afectar en lo más mínimo la esfera de los ciudadanos. ¿Dónde se encuentra el señor Hipólito? Bueno, esa información la tiene el Procurador, yo estoy brindándole los servicios que el Procurador nos está indicando. Sobre los rumores de que integrantes del grupo de autodefensa Afina y Hipólito Mora vendrían a Morelia para llevar a cabo una manifestación de apoyo para su liberación, Carlos Hugo dijo desconocer la situación, pero recalcó que las medidas de seguridad están tomadas para prevenir cualquier complicación. Para Quasar TV, Sandra Saenz.